El Instituto Tobias de Manuel es una fundación sin ánimo de número comprometida con la inclusión de personas con discapacidad intelectual. En este momento maneja tres programas, internado, externado y educación para el trabajo y desarrollo humano. El programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano, creado desde el 2009 por un modelo social inclusivo, ha permitido que los jóvenes con discapacidad intelectual, en cinco programas que tenemos, para que ellos salgan como técnicos laborales, panadero, pastelero, armado de pesos de joyería, jardinería de vivero, almacén y bodega y administrativo. Esto permite que cada uno de los profesionales, mediante un seguimiento especializado con sus familias y con ellos mismos, en diferentes etapas de su vida, en realidad se empoderen, sean autónomos, independientes y seres que realmente rompan el paradigma en toda la sociedad y se den cuenta que ellos realmente sí pueden. Vesbaris Colombia ha sido una alianza muy importante para Tobias de Manuel. Ellos tienen preparadoras laborales que empoderan, que sensibilizan a los empresarios, a las empresas socialmente responsables, permiten que los jóvenes con discapacidad intelectual sean acogidos. Realmente los empresarios, sus jefes, sus compañeros de trabajo, sepan que es la discapacidad intelectual. Hacen un análisis exhaustivo del puesto de trabajo e identifica el perfil del joven con discapacidad intelectual. Ellos, mediante un trabajo, un full time, un acompañamiento, permiten que el joven poco a poco vaya identificando sus tareas, su desempeño se ha dado, su adaptación al entorno laboral sea muy efectivo y fácil.